Por eso, ¿eh? Por eso, ¿eh? Que una flor del romero Para mí no ha de faltar la flor Del romero la van A cortar oleas Pórtame un rango cubriente El que te deportaré Calleja de mi pueblo Como te ronda Los amores de paso Pocos se mojan Y me seré constante en el querer Y si mi vida quiere La vida te va Pórtame un rango cubriente Verde te le cortaré Pórtame un rango cubriente Pórtame un rango cubriente El Señor Pórtame un rango cubriente Y a sus plantas Se arrodilla Cantando La Dios te salve La despedida La despedida es corta La que te haga La Dios te me detido ¡Gracias por ver el video!